Miren, así se ve la tienda por afuera, así están las regas, que bonito, yo no tengo una misión, ahorita voy a volver a comprar cosas en todos los videos, pero quiero primero hacer mis M&M's con mi cara Migo, pibuloso Si compramos un bote de estos, donde, mira, grábalo, donde aquí se resuelvan las M&M's y aquí ponemos las de nuestra cara Sugar no Y tiene sugar, ¿cómo no van a tener azúcar? Y aparte ese caramelo, o sea, todavía no Ya no las dieron, en el hotel se las enseñamos, ok Miren, así se ve la tienda por afuera, vean que hermoso, ya aprendió, así están las regas, que bonito Hola, bienvenidos a este nuevo video Corre ¿Por qué no corres? Estamos en Las Vegas Y les vamos a enseñar algo, es súper divertido Miren a la tienda que vamos a entrar Ay, no se ve, pero es una tienda de M&M's, se ve un M&M gigante Edición, pongan una foto de esta tienda en grande Pero miren, y vamos a entrar para ver qué tal Porque creo que puedo hacer mis M&M's Miren, algo así está la tienda, enorme Ok, vamos a entrar Estoy grabando un TikTok también a la vez, estoy grabando dos cosas Ay, qué bonito Mira, está separado por secciones rojo, amarillo, el café, el verde, el azul y el naranja Ah, qué hermosa tienda Yo quiero ir a donde haces tu propia M&M's Mira, ay, yo quería comprar Bueno, vamos a ir arriba porque creo que arriba puedes hacer tus propias M&M's Miren las escaleras Bueno, ven las escaleras, qué bonitas Estas separadas como por años Ah, estas eran de antes Miren, así se ve Ahorita voy a volver Ay, creo que ahí hay plumones Ah, qué hermoso Vean esto ¿Ya lo vieron? Miren, está lleno de M&M's Mira Está lleno de M&M's Absolutamente todos los colores No me la creo Mi familia se está metiendo a tomarse una foto aquí Oigan, ya quiero empezar a comprar cosas Vamos a investigar dónde están mis M&M's Yo quiero hacer mis propias M&M's Ay, ellos están siendo sus M&M's Esa va a estar más arriba Vamos, más arriba A ver, hay otro piso Pero ahorita vamos a volver a este Yo nomás tengo una misión Ahorita voy a volver a comprar cosas en todos los fios Pero quiero primero hacer mis M&M's con mi cara Ay, hay cuatro pisos Hay otro piso más No, debes pijama Lo encontré Lo encontré Leo, ¿por qué das vueltas? Mira, ya, ya quiero hacer mis M&M's Aquí, Toch A ver, dice ¿Qué le puedo poner en mi cara? Yo no veo la cámara aquí ¿Dónde se pondrá la cara? Ay, ahí Así va a salir mi M&M's Estoy listo P&M's con mi cara Hola gente Oye, la tienda tiene cuatro pisos Ahorita vamos a ir de shopping Vale, le puedo poner las cosas Le puedo poner las cinco Hacer lonetas de los cinco Ok, iniciar Leo, es tú Voy a poner Leo, es tú Ahora los nombres de mis hermanos Porque obviamente siguen Ahora el empaque Ay, puse más barato la mesa Mira, esta Sí me gusta Elijo el color de mi tapadera roja Porque solo ese hay ¿Me gustan? Y ahora las vamos a apagar Ahorita, ahorita sale Ahí está ¿Ya? Listo Tenemos que elegir ahora los colores Que queremos que salgan No entiendo ¿Qué es de tres? ¿Qué color tienes? Con las fotos van a ser mejor Con las cuerdas Pero con las azules Aquí es el tapadero Ok Entonces, light blue Yellow, green, green Aqua ¿Blanco? ¿Blanco? White Y... Distinto No está listo Unos tres minutos Ok Ok Gracias Me dijeron que las M&M Están en media hora Así que mientras vamos a ir De shopping con Paolo Nos vamos a comprar Todo lo de M&M A ver, comenten ¿Cuál es su color favorito de M&M? ¿Viste el carro? De Nascar Mira Paolo, ven Yo digo que está así No tienes bata No tienes baño Troguete Mira pero además grande no sólo te ves chuleta papá no está soportando mis grandes compras con que me identificas tú en el rojo del café no el café yo estoy al azul el capacito cintas decorativas de menino un lápiz y una libreta de menino no, pero es que nada de esto, como que me llena, yo quiero algo que me llena vamos al siguiente puesto ¿quieren una foto contigo? hola gracias es que quiero encontrar algo para mí ¿quieren una taza con Ramos? en las caldas me llena, ¿cómo te llena? sal hola ¿azul? o blue verde sexy vestito cac***o cac***o inteligente inteligente amarillo típico o rojo fácil no, rojo se está muriendo en los labios ¿cómo se llama? de facha facha la verdad es que no estoy soportando que no estoy encontrando nada para mí, Paolo ya encontró algo y Santiago, tú también tienes que elegir algo ¿por qué se me tienen? Kanti Kanti, volteame a ver a ver, aquí de que le toca algo, a ver, va a llamármela ¿está por allá? genial si compramos un bote de estos ¿dónde? mira, grábalo wow, wow, wow donde aquí se resuelvan las M&M y aquí ponemos las de nuestra cara ¿cuánta gusta más? ay, es cada vez que la apretemos, mira ajá no la llevamos ¿esta, no? sí, me la llevo esta, miren voy a llevar esta para echar aquí los M&M y que bajen los palos los de nuestra cara mira, Pablo, esto es pa' ti ay, baby hi, es hola openenglish.com pégate pa' ti, pégate pa' mí pégate pa' tío lo bueno es que aquí no nos entienden por que ir a hablar ya sé no sabía que mis videos llegan a las casadas sonidos fáciles en Disney y Universal también me pidieron fotos que sentían bonitas yo digo que hay que clasificarnos yo pido ser el azul yo el rojo ay, yo no fui porque soy sexy Pablo, la verde 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 Pablo, no se pide pues no encontré en nada vamos por mis fémines sí, un llaveuricho mira, mira, da la vuelta este va a la vuelta o es como un spinner pero ¿cuánto cuestan? ah, qué ¿200 pesos? ir a pins pa' tu mochila esto que está cool podemos llevarnos como una vuelta mi mamá de m&m what the fuck what the fuck una cartera una cartera mi cartera vean, justo ayer compré una y esta oh, un cudo ay, pero es de papel oh, yo quiero unos shorts aquí podemos agarrar los plumones ¿me compras unos shorts? ahí sí te los vas a poner para dormir esta no si me los pongo para dormir uy, yo quiero uno no, fuera de broma yo quiero uno yo también a ver es que, y los amarillos ¿no? porque son los de cacahuate estos me los llevo los pido los llevo yo quiero un llaviru hasta ahí ay, mira no, no, no ¿por qué es eso? porque aquí hay de todos los colores mira es de aquí, mira agarró un vaso de esos y de aquí, mira este ok, me parece vamos a hacer vino ¿de cuál te viene? vino ¿sí son esos? no sé, pero ya, poquito ahora de otro color de galleta había unos de galleta aquí mira, galleta ¿lo probamos? ok no vale no, no te estamos diciendo porque nos regañan y es lo primero que hace ¿qué hay? ¿de los peces? o estos yo digo que puros de crema de maní de aquí, así un poquito de color sí ya los echaste a perder todo de maní, de maní no puedo con este niño mira, hay colores se ve bien genial aún falta también en el Mr. Menem personalizado pero no sé si ya estén ahorita investigamos y ya los enseñamos las están fabricando ahí por ahí son light mira ¿cuál será? o no sé qué son ¿sí hay light, verdad? claro no no sugar, no si tiene sugar ¿cómo no van a tener azúcar? 5 patatas ¿y aparte ese caramelo? o sea, todavía no ya no las dieron en el hotel se las enseñamos, ok acabo de llegar al hotel me he cansado si quieren ver el hotel pues vayan a ver donde les voy a cerrar un toposito no, no se les voy a enseñar este video pero miren les voy a enseñar rápidamente todas las compras que hicimos en la tienda de M&M que no son tantas pero texistas y les vamos a enseñar el resultado el resultado de nuestras M&M's con nuestra cara y nuestro nombre fueron la burla la señora nos regañó la que nos hizo los M&M's nos regañó pero no importa antes de enseñarles esto les voy a enseñar rápidamente lo otro esta es la máquina que compré mi hermano ya le puso aquí algunos M&M's le abres aquí esta cosita y luego le picas aquí y van a bajar por ahí bajan y aquí ya te puede servir un momentito no tengo hambre la neta pero muy útil también mi hermano compró estas pulseras bueno, son ligas o pulseras son ligas pero las voy a usar como pulseras de M&M's aquí las pones geniales mi papá compró estos M&M's que están buenísimos son de caramelo saben a sneakers bueno, nos dieron este vasito y un short así me lo voy a poner ok miren como me quedan un poco corto uy, va que a la misma bueno, está bien, ¿no? voy a decir ¿me quieres el M&M's? ay, soltando factos soy factos ¿quieres mis M&M's? ¿te gusta mi short? vamos a verla con short así voy a irme a pasear a Las Vegas miren, en este video no les enseñé la vista de los dos pero bueno pues vayan a ver el otro vlog ay, córrele por último porque me ocupo ahí les voy a enseñar el resultado de las M&M's se la dieron en esta caja las sacas y te dan esta cajita que dice Las Vegas así y lo abres y viene otra caja donde están los M&M's miren, así quedaron el color porque estos fueron los colores que elegimos parecen muy pastelosos pero miren así quedaron algunos M&M's traen el nombre de Santi Paolo viene el nombre de Leo Studi que soy yo y los de nuestra cara por querer salir los tres al final no salió ninguno vean esto aquí estamos ahí está mi cara la de Paolo y la de Santiago ahí estoy yo estas son si se distingue si se logra ver un poco nuestra cara igual estas M&M's nunca nos las vamos a comer y las voy a un recuerdo de las tiendas si, las voy a poner en mi cuarto así para siempre recordarlas porque nos están sacando los tiendas adiós chicos m&m's Gracias por ver el video.